hola chicas hola chicos bienvenidos al canal yo soy Sole Pascual os traigo regalitos es que hoy es mi cumple si hoy hoy lo voy a subir hoy mismo y quería daros las gracias bueno tengo como cuatro paquetes cuatro paquetes tengo para abrir y me han ido llegando durante toda la semana y me estaba aguantando para abrirlos hoy bueno voy a empezar por esta flor que huele es de famiram esta me la ha hecho mi amiga sorcunde que es mi ayudante de cámara número dos cuando vamos a Sitges ya estamos preparando el próximo viaje junto con Adela y miren pues eso que las quiero mandar un beso muy grande y dar las gracias por esta flor tan bonita y es que huele de verdad porque la hecha colonia pues eso que muchas gracias sorcunde y os enseño el primer paquete que me llegó nos voy a abrir por orden de llegada es de isabel de mi compañera en scrap y diversión ella tiene el canal que lo acaba de estrenar el día 1 de diciembre y se llama isa scrap bell os dejaré aquí os dejaré el nombre de su canal la verdad es que tiene unas manos maravillosas bueno pues no solamente abierto para quitarle la la dirección y como veis mira madre mía aquí me pone leer al final o sea que voy a ser obediente y qué papel más bonito isabel hay por dios vale vacío leer al final pero qué orden de apertura tenemos pues no lo sé pues pues en orden de de pequeño a mayor y este para el final vamos a ver hay que papel más bonito me encanta papel craft con dorado se aprecia bien el dorado a ver cámara ahí va isabel qué preciosos yo sé que esto seguramente lo has hecho tú sí 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 que tiene unas manos espectaculares isabel vamos bueno qué pasada de bonito qué bonitos que son parecen de cristal y vienen con su colgante qué bonitos estoy llena de purpurina de los papeles bueno el segundo yo no quiero tampoco alargar mucho el vídeo joe ya le has dedicado tiempo eh isa corazón hoy 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 ay me encantan me encantan es que tengo un proyecto pensado con estos me encantan isabel eres muy brujita eres muy brujita que me es la mente hay que buena hay que chulos si tengo un proyecto para hacer con arbolitos bueno no voy a decir nada más de verdad es que la dedicación que le pone a cada paquetito no tiene precio eso sí que no tiene precio es que es lo es lo más hay mis colores con morados hay que chulo este también lo ha hecho ella que sepáis que ya hace estas cosas mirar que atrapa sueños más bonito mirar qué preciosidad se ve verdad mirar qué bonito y por supuesto mis colores tienen las bolitas hay moradas que sabe que me chiflan qué bonito hay de verdad y de verdad es que me quedo sin palabras que es difícil que me quede muda si me dicen por ahí un midori ahí va ahí va qué chulo hoy 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 mirar qué marca páginas que está hoy 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 mirar qué bonita isabel mira qué chulo son dos tres cuadernillos que chulos los has hecho tú los cuadernillos ya lo sé 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 están rapaditos y todo veis qué manos tiene esto lo ha hecho lo ha hecho ella en el 8 isabel isabel tiene unas manos vamos que 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 vale en oro qué bonito de verdad y saber muchísimas gracias para que le pongo otra vez mirar la florecita que que le ha puesto esta es de tela es de tela que mona y de verdad isabel sin palabras ya el último más grande me muero me muero me muero de amor hoy hoy hola qué pasa ves que cuando os digo que tiene unas manos espectaculares es porque tiene unas manos espectaculares mirar qué cosa más preciosa mirar qué cosa más espectacular isabel de verdad es que no sé me deja sin palabras mira qué qué bonito qué precioso ojo es que es que esto es mucho tiempo de trabajo y bueno no sé ya hablaré con ella privado por qué no es lo tengo que decir a ella es que mirar mirar cada detalle qué bonita aquí tengo escrito espera a ver bueno no no lo puedo leer me este es esto es personal y la verdad es que me emociona mucho y esto es con una rejilla una mosquitera es una shaker es que qué curro tiene ala qué bonitos uff qué bonitos qué char más chulos aquí más en plata también ojo estoy que no puedo decir nada tiene un montón de peso esto pesa un montón qué bonitas uff mirad qué detallitos tiene no me digáis mirad qué letras más bonitas qué preciosidad estos detallitos isabel que tiene unas manos mirad letras y ahora números qué pasada ala qué montón de maderas qué bonitas son preciosas mirad la parejita la música corazones estrellas jo isabel es que no sé no sé no sé mejor me callo la verdad es que la estructura está de sobres fijar cómo lo ha puesto con dos papeles aquí todo va es que es un curro es un curro isabel de verdad y sé que has estado muy ocupada muy liada preparando otras cosas y jo madre mía madre mía de verdad de verdad isabel no sé es que qué bonitas hay que achuchables estas son achuchables son de tela y tienen así acolchaditas qué bonito isabel me dejas buah buah pues eso sin palabras es una pasada de estructura una pasada de trabajo y de verdad que no es porque yo lo diga porque sea compañera mía de scrap y diversión pero o sea tenéis que pasar por su canal y mirar qué cosas hace mirar que es espectacular qué manos tiene muchas gracias isabel de verdad bueno ahora hablaremos me queda esta que es abrir al final que vale esto es que lo puedo enseñar precioso pues eso pues aprovechando también las fiestas de navidad pues pues que muchas gracias que espero que hayáis disfrutado del vídeo y los regalitos tanto como yo que ha sido muy emocionante que isabel es un amor que tenéis que suscribiros a su canal y subscribe y que ya veis que manos de oro tiene y es una mujer de verdad que que si tiene las manos maravillosas ella es más también pues muchas gracias y nos vemos pronto chao chao y y Gracias por ver el video.